Vamos a ver ahora esta otra parte donde vamos a hacer que ese movimiento de aquí no termine tan de golpe. Vamos a ver que termine de una manera muy suavizada. Esto ya tiene que ver con algo que es un poco más complicado de explicar, pero no nos vamos a complicar tanto. Vamos a explicar únicamente cómo es el procedimiento, quizá tocar algún pequeño aspecto técnico para que conozcamos qué es o por qué funciona de esta forma. Y después vamos a hacer muchas más cosas aquí en esta composición para que sigamos viendo cómo podemos crear cosas de manera muy muy sencilla y cosas realmente bastante vistosas. Entonces, tenemos tipos de keyframes. Si se fijan aquí, hemos estado utilizando estos que son rombitos. Recuerden, un keyframe contiene una información. De hecho, si pongo el puntero encima de este keyframe, me da un valor en tiempo. Y un valor de posición. Aquí me da otro valor en tiempo y otro valor de posición. Entonces, si yo me coloco aquí sobre este keyframe, vamos a ver cómo en este tooltip que aparece en el puntero, dice 7 segundos, 372.8 y 399.9, que es tiempo 7, y aquí me indica esta posición. Aquí lo podemos ver. Si colocamos el puntero aquí, me va a decir tiempo 0, estoy en el tiempo 0, y me va a dar las propiedades de posición de aquí. Es decir, este keyframe contiene esta información. En el tiempo 0, la posición es tal. Este keyframe dice, en este tiempo, la posición es tal. Ok. Pero tenemos tipos de keyframes, como les decía, y son tipos de keyframes que ya permiten crear una interpolación en lo que sería el tiempo. ¿Cómo se va a comportar este objeto? Aquí vemos cómo va de un punto a otro, de manera, pues, linear. Y es justamente el tipo de interpolación que tenemos por defecto, interpolación linear. De hecho, cuando nosotros creamos una interpolación, en este caso de posición, que es lo más fácil de explicar, se crea una interpolación linear, recuerden, era una línea, línea recta, y esa interpolación linear era sobre la posición. Ahora, cuando hablamos del tiempo, vamos a crear interpolaciones temporales, es decir, interpolaciones en el tiempo. Entonces, ¿por qué una es espacial y la otra temporal? Bueno, básicamente aquí estamos hablando de dos cosas al mismo tiempo. Tiempo y velocidad del objeto en un espacio. Recuerden, en el video anterior vimos que si esta curva era más grande, la velocidad del objeto tenía que aumentar. Es algo normal, porque no estamos modificando el tiempo. Pero yo puedo hacer que en una línea recta, el objeto también cambie su velocidad, de acuerdo a una interpolación más bien temporal. Es, como les digo, un poco complicado la explicación técnica, pero así es como funciona. ¿Cómo hacemos para que estos keyframes ahora ya no sean lineares? Recuerden, aquí tenemos estos estiradores, que podemos crear ya curvas. Bueno, aquí no tenemos propiamente estiradores aquí mismo, los tenemos en el editor gráfico. Si nosotros hacemos clic aquí en este botoncito, vemos cómo cambia la línea de tiempo. Aquí nuevamente vemos cómo tenemos este punto, este punto, y tenemos sus estiradores. Pero aquí estamos hablando de los estiradores en el tiempo. De hecho, en este gráfico lo que tenemos es tiempo. Tenemos aquí el segundo cero al segundo siete. Vemos cómo el tiempo corre. Pero aquí a lo alto de este gráfico tenemos pixeles por segundo. Dependiendo la propiedad que estemos utilizando. Si, por ejemplo, estamos usando un valor de rotación, entonces aquí tendríamos grados por segundo. Si estuviéramos hablando de transparencia, por ejemplo, tendríamos puntos por segundo, puntos de transparencia. Entonces, estamos hablando de posición, entonces son pixeles por segundo. Si se fijan, estamos hablando sobre velocidad. Por eso vamos a hablar de una interpolación temporal. Tiempo, la velocidad en el tiempo. No propiamente en el espacio de esta composición. Entonces, esta animación corre a 263.91 pixeles por segundo. De hecho, en el tooltip nos indica 263.91 pixeles por segundo. Sale a esa velocidad y llega a esa velocidad. Entonces tenemos una velocidad constante. Por eso este objeto sale a una velocidad y se detiene a una velocidad. Pero aquí tenemos estos estiradores. Ahora, si movemos estos estiradores. Vemos como si podemos generar curvas. Pero eso va a hacer que nuestros keyframes ahora ya no sean estos típicos rombos. Entonces, tenemos dos formas de trabajar aquí. Uno es ir directamente al panel gráfico y mover los estiradores. Eso va a cambiar el tipo de fotogramas clave. Vamos a deshacer. Ok, aquí ya no están movidos en cuanto a estos estiradores. Y tenemos unos keyframes normales. Nosotros podemos modificar estos keyframes. Y podemos modificar uno por uno o podemos seleccionar varios. Si quiero seleccionar varios. Bueno, por ejemplo, en este caso hablando de la posición. Vamos a hacer una pequeña animación en rotación también. Bien, aprieto Shift y sin soltarlo aprieto R. Eso hace que se mantenga abierta la propiedad que tengo aquí desplegada. Y aparte abra la otra que le estoy indicando. En este caso rotación. Aquí en rotación voy a crear también una pequeña animación. Por ejemplo, que vaya aquí al segundo siete y medio aproximadamente. Y que gire unos 180 grados. Y ahora la luna va girando. Se detiene y gira un poco más. Ok. Si quiero yo seleccionar los keyframes de posición. Bueno, lo que hago es seleccionarlos sobre esta línea. Si selecciono más abajo. Si se fijan aquí estoy seleccionando tres. También estoy incluyendo un keyframe de rotación. Entonces, tiene que ser una selección sobre la línea de la propiedad que quiero seleccionar. Si quiero seleccionar los keyframes de rotación. Bueno, la selección la hago desde aquí. Y únicamente selecciono estos keyframes. O aquí estoy seleccionando todos los keyframes. Entonces, únicamente quiero seleccionar los keyframes de posición. Otra forma es seleccionar el valor. Selecciono posición y automáticamente se seleccionan todos los keyframes de esta propiedad. Entonces, ya tengo estos seleccionados. ¿Y qué hago? Les hago clic con el botón derecho. Y aquí no se va a alcanzar a ver. Voy a subir esto un poco más para que se alcance a ver. Botón derecho. Asistente de fotogramas clave. Y aquí Easy Is. Tenemos el Easy In y el Easy Out. De hecho, cuando nosotros usamos el editor gráfico para modificar estos keyframes. Vimos como este se formaba con una flechita hacia el inicio y este se formaba con una flechita hacia el final. Vamos a verlo. Este y este. Vemos como aquí parece una flechita hacia acá, hacia la izquierda. Y este parece una flechita hacia la derecha. Vamos a deshacer. Ok. Seleccionamos estos dos. Botón derecho. Asistente de fotogramas clave. Si yo utilizo este Easy Is, voy a crear una especie de keyframe que permita estiradores hacia ambos lados. Si se fijan aquí en el editor gráfico, seleccionamos la propia deposición, los estiradores son hacia un lado. Este es hacia adentro y este es también hacia adentro. No hay un estirador hacia afuera. Esto es porque estos tipos de keyframes tienen que ver con los tipos de keyframes que tenemos que son de Easy In y Easy Out. Entonces, lo normal o lo más común es utilizar Easy Is o apretar F9. Seleccionamos este Easy Is. Y vemos como ahora son unas como pequeñas X que podemos interpretarlas como una flechita que va hacia un lado y hacia otro al mismo tiempo. Si apretamos aquí el editor gráfico, vemos como ya cambió automáticamente este gráfico. De hecho, aquí nosotros vemos como tenemos estiradores únicamente hacia adentro de lo que sería la animación. Esto es porque no hay más keyframes. Si hubiera más keyframes, entonces el Easy Is, que sería Keyframe Assistant, este Easy Is, nos permitiría ver los dos estiradores hacia los dos lados. Aquí como no hay más keyframes hacia este lado, únicamente me muestra el estirador que va hacia adentro de lo que sería la animación. Como les digo, esto quizás sea un poco complicado, pero en realidad no lo es. Ahorita que utilizamos este valor de Easy Is, automáticamente estamos haciendo una animación suavizada, muy muy suavizada. Si se fijan, ya no es una línea recta, empieza en 0 píxeles por segundo, luego conforme va pasando el tiempo, aquí vemos este gráfico de velocidad de píxeles por segundo, vemos como va aumentando la velocidad y luego va disminuyendo la velocidad hasta llegar a 0. Esto hace que la animación se detenga de manera suave. Igualmente aquí sale de manera suave, empieza a acelerar, y en el gráfico lo vemos muy claramente, como conforme pasa el tiempo hacia la derecha, la velocidad de los píxeles va aumentando y luego va disminuyendo. Ahora, ¿por qué nosotros teníamos una velocidad distinta? Por ejemplo aquí, vamos a decirle a estos keyframes que sean keyframes normales. Entonces, ya están seleccionados, sobre ellos hacemos clic con el botón derecho, y vamos aquí a la interpolación de los keyframes. Aquí tenemos los dos tipos de interpolación, la temporal y la espacial. Entonces, en el espacio no voy a modificar nada, de por sí ya es Vesier. Cuando es Vesier es cuando tiene los estiradores, cuando ya no es una línea recta. Si se fijan aquí tenemos Linear y Vesier o Vesier Continuo. Ok. Vesier, cuando hablamos de Vesier es curvo, cuando hablamos de Linear es Linear. En la interpolación temporal sucede exactamente lo mismo. Ya lo hicimos Vesier, es decir, ya tiene una interpolación. Vamos a decirle que sea Linear. Ok. Vemos como los keyframes nuevamente son lineares. Abrimos el editor gráfico y vemos como de aquí a aquí corren siempre a 255.98 píxeles por segundo. Si nosotros le decimos que sean Easy Ease. Vemos como ya la velocidad no es 200 y cacho píxeles por segundo. Ahora va de cero, llega hasta 383 píxeles por segundo y luego baja a cero. Esto es así porque si se mantiene la velocidad baja, no puede ir a la misma velocidad en el mismo tiempo para llegar de un punto a otro. Vamos a tratar de explicarlo porque es un poco enredado. Si este valor yo lo subo en velocidad, siempre va a haber un equilibrio entre lo que es la velocidad del objeto y el tiempo. Yo no puedo bajar la velocidad nada más. Si se fijan, aquí este punto y este punto están en cero. Y aquí en este punto medio forzosamente tiene que aumentar la velocidad porque si fuera una velocidad lenta, el objeto nunca llegaría a su destino en los 7 segundos. Entonces siempre hay un equilibrio. Si yo este estirador lo muevo y le digo que durante más tiempo el objeto vaya lento, va a llegar a un punto donde va a tener que ir muchísimo más rápido. Por ejemplo, aquí llega a 1000 píxeles por segundo. Va a tener que llegar a este punto para que alcance a llegar en este tiempo de acuerdo a la velocidad que le estamos indicando. Como les digo, es un poquito complicado de explicar, pero no puede ser de otra forma en realidad. Si el objeto va de este punto a este punto en 7 segundos, siempre va a llegar en 7 segundos. El objeto no puede ir siempre lento porque no llegaría. El objeto no puede ir siempre rápido porque se pasaría. Entonces puede ir lento en una parte y luego va a tener que acelerar mucho para alcanzar a llegar de un punto a otro. En el mismo tiempo. Por eso de repente este manejo de gráficos parece un poco complicado, pero en realidad no lo es. Aquí nuevamente vemos como hay mucho tiempo donde corre lento, entonces tiene que haber un tiempo donde corre rápido. Sale rápido y luego se va deteniendo de manera suavizada. Esto es que, por ejemplo, cuando nosotros queramos hacer que este objeto llegue de manera muy suavizada, bueno, haríamos esto. Aquí vemos como la velocidad va bajando poco a poco. Esto hace que la animación se vea como se va deteniendo muy suavemente. Si, pero tiene que haber un punto donde haya más velocidad, no hay de otra. Solamente que nosotros estiremos el tiempo, es decir, que en lugar de que dure 7 segundos, dure 8, 9 o 10 segundos, bueno, ya podemos decirle que baje un poco su velocidad, pero la idea aquí es esta. Ahora, si un objeto va de un punto a otro en un tiempo específico delimitado por los keyframes, aquí los tenemos, entonces debe de llevar una velocidad. Si alteramos la velocidad de inicio, bueno, se va a alterar forzosamente la velocidad de salida. Si alteramos la velocidad de salida, se va a alterar la velocidad de inicio. Por ejemplo, yo quiero que llegue rápido. Bueno, aquí hay un punto donde tiene que ir muy lento. Si yo subo aquí la velocidad, si se fijan, el gráfico baja su velocidad. Es decir, si empieza rápido y termina rápido, tiene que haber un punto donde vaya lento, porque si no el objeto llegaría demasiado pronto a su otro keyframe. Entonces, no nos compliquemos tanto. Vamos aquí. Vamos a seleccionar estos dos. Hacemos clic con el botón derecho. Vamos aquí a interpolación de keyframes. En la interpolación temporal, vamos a decirle que sea lineal. Ok. Tenemos nuestros keyframes normales. Esto corre a una velocidad. Lo único que debemos hacer para hacer que este objeto termine lento, que empiece lento y termine lento, es decirle que keyframe assistant, easy is, y ya. Damos play. Aquí va la luna y se detiene de manera lenta. Ok. Pero no queremos que el inicio se mueva igual. Ok. Vamos a deshacer. Entonces, únicamente al final apretamos el easy is, keyframe assistant, easy is. Aquí al inicio va a salir a una velocidad constante, y luego va a bajar o a modificar su velocidad. Seleccionamos aquí posición. Y vemos como, de acuerdo a este keyframe, aquí tiene que modificarse un poco su velocidad. A pesar de que este keyframe no tiene esa animación de suavizado, automáticamente After Effects lo tiene que hacer porque no puede llegar lento, salir a una velocidad y llegar más lento. Tiene que aumentar su velocidad en algún punto. Entonces, aquí en el inicio va a aumentar su velocidad, y luego, aquí más o menos ya el segundo uno, con nueve, diez keyframes, va a empezar a bajar su velocidad. Nada más es comprender como de un punto a un punto, en un tiempo específico, a qué velocidad va a ir el objeto. Si va lento en un punto, tiene que ir rápido en otro. Si va rápido en un punto, tiene que ir lento en otro punto. Vamos play. Nada más que aquí nos faltó hacer esta pequeña curva en la interpolación espacial. Si se fijan aquí, esto no se mueve. Si yo muevo esto de acá. Va a aumentar aquí quizá la velocidad. Si se fijan aquí, se mueve la velocidad porque obviamente este elemento tiene que cambiar su velocidad si el trayecto es diferente. Porque tiene que llegar de un punto a otro en un tiempo determinado. No es tan complicado cuando lo empezamos a manejar, pero lo sencillo es esto. Utilizar el asistente de fotogramas clave y decirle que sea de tipo Easy Ease, sea al principio, sea al final o sea ambos. Y en el editor gráfico o panel gráfico, modificar con estos estiradores cómo queremos que se modifique la velocidad de entrada y de salida del objeto. recordando que si va rápido en un lado, tiene que ir lento en otro. Si va lento en un lado, tiene que ir rápido en otro. No es tan complicado en realidad. Únicamente es cosa de usar After Effects, de usarlo, de usarlo, de usarlo. Inclusive, por ejemplo, aquí el giro se detiene muy bruscamente. ¿Qué haríamos? Bueno, aquí en la rotación, igual, botón derecho, asistente de fotogramas clave, no se vea, aquí está Easy Ease, apretar F9. Y vemos cómo aquí la rotación se detiene de manera suavizada. Seleccionamos rotación, panel gráfico, y vemos cómo la cantidad de grados va subiendo el giro y después casi se va deteniendo. Cuando hay una línea recta es que no hay cambio en la velocidad o en este caso no hay un cambio en el giro, en grados. Si esto lo estiramos más, vemos cómo aquí hay un aumento en grados y luego casi no hay aumento, entonces se ve que casi se va deteniendo. Quizá no tanto, un poco menos. Un poco más. Ahora, aquí es un poco trucado porque si este estirador yo lo llevo hacia aquí arriba, ¿qué estamos haciendo? Aquí la cantidad de grados está subiendo, está subiendo, está subiendo y luego va a empezar a bajar. Si se fijan, aquí la luna hace un giro hacia las manecillas del reloj y luego se regresa contra las manecillas del reloj. Entonces, es diferente el manejo sea de posición que maneja X y Y, rotación que maneja grados, transparencia, bueno, todo tiene que ver, pero aquí en el editor gráfico tenemos una vista muy clara de qué es lo que está pasando y por qué está pasando lo que está sucediendo aquí en pantalla. Entonces, aquí vemos cómo aumenta la cantidad de grados y luego casi se va deteniendo y es justamente lo que vemos aquí. Casi se detiene, ok, se detiene y se mantiene constante. Bueno, esto es lo que es la interpolación temporal. Vemos que, pues, es un poco trucado, pero vemos que no es tan complicado. nos extendimos un poco en este video, pero era necesario para que comprendieran más o menos cómo va esto de hacer que los elementos modifiquen su velocidad. Sobre todo, lo más importante es cómo si en un lugar va rápido y en el otro tiene que ir lento, siempre que hablemos de un tiempo determinado, una posición determinada o en este caso un giro determinado. Bueno, vamos a seguir armando esta composición. Vamos a ponerle un campo estrellado que esté tintineando. vamos a ver que es algo muy muy sencillo usando los efectos de After Effects.